Salió la luna brillante y clara por entre rocas ella salió y entre las nubes que las rodeaban se oyó un murmullo de amor Luna, ¿por qué me abandonaste? Luna, dime qué sucedió Dile que la ha estado esperando Luna, y ella ni siquiera volvió Luna, y ella ni siquiera Luna, ¿por qué me abandonaste? Luna, dime qué sucedió Dile que la ha estado esperando Luna, y ella ni siquiera volvió Luna, y ella ni siquiera volvió Gracias.